Gracias. 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 ¿Os sentáis los dos? Sí. Aparto las cosas. Sí. Sí. ¿Pero por qué te puedes estar todo el rato aquí? No. Solo te presentamos. Pues cuando tú te vayas, yo me como aquí. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Nada. Me parece mejor. Esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Conferencia de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Anachu Zabaleoscoa en motivo de perímetros privados. Este año cumplimos diez años y para celebrarlo, para hacer difusión de este hecho, lo que hacemos es abrir al público en general todas las conferencias y todas las intervenciones que encontramos más interesantes. Y, como no, la de Anachu la encontramos no solo interesante, sino muy clarificadora del momento actual. Quiero darte las gracias. Bienvenida al ISAB otra vez más. Colaboras con nosotros desde hace unos años. Estamos encantados y esperamos continuar en ello. Os paso a Agustí Costa, codirector del Máster de Diseño de Espacio Interior, que hará la presentación de Anachu. Buenas tardes. Bueno, Anachu Zabaleoscoa empieza aquí estas dos clases que va a impartir hoy y el próximo viernes. Y, al principio, le damos este formato de conferencia para luego seguir en el aula, la 110, donde hoy y todo el día del viernes, pues seguirá dando la clase. Es periodista e historiadora del arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela de Arte de Chicago. Nació en Barcelona y, actualmente, desde hace años, reside en Madrid. Es crítica e historiadora de la arquitectura y el diseño y ha trabajado que ha creído su profesión en muchos medios de comunicación. Actualmente, principalmente, lo hace en el diario El País, tanto en el diario Diario, como en el suplemento Babelia y también en el dominical El País Semanal. Tiene un blog muy importante, que desde aquí aprovechamos para recomendar seguirlo. Yo creo que es muy importante seguir ese blog para los estudiantes y profesionales. Se llama, está también en El País Digital, y se llama Del Tirador a la Ciudad, tomando la frase de Mies van der Rohe, que decía que su ámbito de trabajo era el de, digamos, la cosa pequeña, la pequeña escala o la gran escala, Del Tirador a la Ciudad. Ella es autora de muchísimos libros. Algunos están recomendados desde hace años en este máster, como por ejemplo, el libro Minimalismo, que yo tengo una gran predilección por él, hace años que lo digo, y todo sobre la casa. El primero, yo creo que es el libro, uno de los libros más serios que trata el fenómeno del movimiento minimalista. Y el segundo, yo creo que también es un libro que hacía falta que existiera, y finalmente lo hizo, que es todo sobre la casa. Un libro muy necesario para entender la evolución del hábitat, la formación de los espacios, los muebles, los objetos que pueblan la casa. Tengo entendido que está trabajando, o por lo menos era un propósito, trabajar en otro libro parecido, pero de jardines. O me encantaría, pero... Ah, no, no. Bueno, pues nada. Yo iba a decir que si lo hiciera, seguramente también nos delectaría mucho. Muchas gracias. Es autora de otros libros, también muy interesantes y recomendables, como Las Casas del Siglo, La Casa del Arquitecto, Vidas Construidas. Son libros, casi todos editados, todos, vaya, me parece, editados por Gustavo Gigli, y que también son muy interesantes. Además, se han convertido en unos clásicos, porque son libros que tendrán como unos 15 años, por lo menos, ¿no? Como servidora, va cumpliendo años y los libros también, sí. Pero el libro se sigue editando. Hay algunos que sí, sí. El libro se sigue editando, sí. Bueno, yo creo que ella es una trabajadora incansable en todo lo que se ha relacionado con la arquitectura y el diseño, y por esto ejerce su profesión en muchos ámbitos, como jurado, jurado de los premios de arquitectura que concede el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el Salón y de Interiorismo, el FAT de Arquitectura e Interiorismo, Nacional de Fotografía, Nacional de Diseño, en fin, en todas partes. También hace de comisaria en diversas exposiciones, una que fue muy importante hace años, la de Minimalismo, en el Museo de Reina Sofía de Madrid, y actualmente, ahora que está en Barcelona, la de diez obras de Miralles, que también has comisariado, y que, bueno, yo todavía no la he visitado, pero me imagino porque hace tres o cuatro días que se ha inaugurado. Sí, la semana pasada. La semana pasada, pero creo que valdrá mucho la pena. Cuando digo que es una trabajadora incansable, no lo digo porque sí, lo digo porque es que trabaja en todos los ámbitos del diseño, y nos extraña, pero nos gusta mucho que todavía encuentre tiempo para venir año tras año a impartir estas dos clases intensas de cuatro horas cada una, aquí en nuestro posgrado. Unas clases que demuestran el dominio que tiene sobre el panorama actual de la arquitectura y del diseño en el mundo, y veréis cómo demostrará el merecido respeto que nos inspiran sus opiniones. Bueno, muchas gracias por estar otra vez aquí en estos diez años, como ha dicho Joaquín, y que, bueno, que vayas discutiendo el buen diseño. Muchas gracias. Y nos lo muestres. Gracias, Agustín. Bueno, buenas tardes a todos, y gracias, Agustín, por esta, no sé, espero por lo menos estar a la altura de un poquito de lo que has dicho. Gracias también a Joaquín Matutano y a Agustín por invitarme año tras año, la que se sorprende soy yo de que me sigáis invitando, porque a veces tiene una la sensación de que va repitiendo la misma música, ¿no?, allá donde va. Pero, en cualquier caso, para mí es un lujo poder estar aquí porque me obliga, el tener que explicar las cosas me obliga a intentar, a tener que comprenderlas antes, ¿no? Mi profesión es eso. Fundamentalmente, al margen de todo lo que ha dicho Agustín, que por supuesto es verdad, lo que yo soy es periodista, me dedico a trabajar en un medio impreso en el país, y eso te obliga a tener que entender las cosas o hacerte un juicio de las cosas sin valorar para poder explicarlas. Y eso es lo que voy a intentar hacer hoy con esta charla, que tiene un título un poco pretencioso para intentar atraeros a que vengáis a escucharla, y es hacia dónde va la arquitectura hoy, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Entonces, es la especialidad de cualquier periodista, ¿no?, un panorama amplio para intentar detectar las corrientes fundamentales que están pasando en el mundo, y esas corrientes, desde mi punto de vista, que, insisto, no soy arquitecta y soy una observadora de lo que ocurre, teniendo en cuenta otros ámbitos que el puramente arquitectónico, que el puramente cultural, no son corrientes formales ni corrientes ideológicas lo que vamos a hablar, son hechos lo que voy a intentar presentar. En la imagen tenéis un edificio maravilloso, es una iglesia de Peter Funtor, que es un arquitecto suizo que tiene el premio Pritzker, que es lo máximo que puede tener, se supone, el máximo reconocimiento que puede tener hoy en día un arquitecto. Es un edificio escultórico, es un edificio que parece caído en paracaídas, allí donde está, y es un edificio terriblemente fotogénico. Esto, las tres cosas, son un signo de la arquitectura actual, de la arquitectura no en mayúsculas porque no es la que más está ayudando al mundo, pero sí que a veces lo está embelleciendo más y es la arquitectura de la que más se está hablando y es la arquitectura que quieren los políticos. No exactamente la arquitectura de Funtor, pero sí quieren una arquitectura muy visible, que haga visibles los lugares, que les dé un nuevo valor. Eso tiene sus ventajas, y sus ventajas son obras como esta, y tiene sus desventajas, y es que la arquitectura se ha ido convirtiendo, las grandes obras de la arquitectura actual, muchas de las grandes obras de la arquitectura actual se han ido convirtiendo en un bien, fundamentalmente, en un bien económico. Siempre han sido un símbolo de poder, la mejor arquitectura siempre ha sido símbolo de poder, y ha sido también un retrato de las civilizaciones. Gracias a la arquitectura hemos aprendido cómo se vivía en otras épocas, cómo se vivía en la pequeña historia, en la historia de las viviendas, lo que más o menos cubre este curso, y en la gran historia, la historia de las ciudades, la historia del progreso individual, del progreso colectivo, de las sociedades, de los valores de cada lugar. Esa misma historia la sigue explicando la arquitectura, pero ya no habla sólo de poder, habla de economía, y por lo tanto, se ha vuelto mucho más ambigua, mucho más escurridiza. Junto a la obra de Peter Zumthor, que es, insisto, muy fotogénica, muy visual, que es una de las características de la arquitectura sobresaliente de este momento. Tenemos esta obra, que es de los años 50, es la unité de habitación de Le Corbusier, un edificio que todavía se conserva magníficamente. Se conserva magníficamente porque, entre otras cosas, no es un simple bloque de viviendas. Os acordáis, Le Corbusier, levantar el bloque para que el jardín pasara por debajo, para no interrumpir el paisaje, etc. No es un simple bloque de viviendas. Está rodeado de zona verde, con lo cual, la vida allí es placentera. Llega el sol a las casas, fijaos el interior y fijaos ya simplemente la manera de retratar la arquitectura. Le Corbusier, como sabéis, fue el primer gran estilista. Los estilistas son esta gente que trabajan para los periódicos preparando las fotos, poniendo, no sé, unos melocotones en el plato, haciendo que la casa parezca real. Parezca real, no sea real. Le Corbusier es, históricamente, el primer gran estilista de la arquitectura porque fotografía sus viviendas y sus edificios en uso, o en supuesto uso. Alguien siempre está leyendo un libro, o hay unas gafas, hay unas zapatillas. Y esta es una imagen que a mí me encanta porque explica muy bien cómo funciona esta casa. De hecho, es una imagen ciertamente idílica, porque quien tenga hijos sabe que, bueno, con dificultad te puedes poner a hacer puntos, vigilando a los niños, a punto, perdón, vigilando a la vez a los niños sin que se partan la crisma, les da el sol, les da el aire a los niños. A ti también tú puedes estar mona y morena mientras te da el sol. En fin, una vida idílica. Pero, en cualquier caso, es cierto que el espacio permite esto, permite, cuanto menos permite esta foto. Y es una foto bien distinta del objeto caído del cielo, aterrizado en paracaídas, que les he enseñado antes, por mucho que sea un objeto, un edificio escultórico, una capilla que te haga sentir incluso cierta espiritualidad como la de Zuntor, y sea un edificio bellísimo. Yo empiezo a tener más problemas cuando los edificios, bueno, aparte de poder estar en cualquier sitio, se complican. Hablaba de la ambigüedad, el desconocimiento que tenemos todos delante de las finanzas, de la economía financiera. Y hay edificios, como por ejemplo esta especie de suma de usos, una tipología que suma centro comercial, auditorio, etc., en Dinamarca, que realmente importa muy poco que estén en Dinamarca y importa muy poco que estén en cualquier sitio. Y, además, es muy revelador cómo están fotografiados. Sobre este tipo de fotografías, que éstas eran candidatos, no todas, la del Corbusier no. Pero, por ejemplo, esta foto era candidata al premio Arquei de fotografía arquitectónica. Justo en el post de hoy, en el blog del Tirador a la ciudad, que podéis pinchar, podéis ampliar información, si os interesan autores y demás. Porque, además, de memoria no me lo sé que los nombres de los fotógrafos. En cualquier caso, ésta sí, porque ésta es de Ducha Malagamba, un arquitecto fotógrafo que se dedica a la fotografía. Cada vez hay más arquitectos que se dedican a múltiples facetas de la arquitectura y, entre ellas, la fotografía. Y éste es un edificio en China, en Pekín, de Cobb Himmelblau, que yo creo que explota ese componente que os digo de ambigüedad. No se trata de identificar el edificio con nada, con ninguna tipología específica. No sabemos si esto es un centro comercial, si es un auditorio, si es la sede de una televisión. Eso ha dejado de ser relevante. La identidad de la arquitectura, que antes era fundamental, ha pasado a ser más importante la marca de la arquitectura, la sorpresa que implica cualquier edificio. Y es muy difícil sorprender continuamente. No hace falta que hablemos de arquitectura para entender eso, ¿no? Es dificilísimo sorprender continuamente. Es más, estás abocado a la locura si intentas sorprender continuamente. El cambio es necesario para permanecer, pero el cambio perpetuo por el hecho de cambiar y por el hecho de intentar sorprender es agotador. De hecho, es un ámbito extra arquitectónico. Es un ámbito, el cambio no perpetuo, pero sí continuo, que proviene del mundo de la moda, del mundo de la industria, del mundo de la necesidad de consumir, de cambiar continuamente con cada temporada, con cada... al principio era cada temporada, luego cada subtemporada, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos ir comprando cosas que no necesitamos por el uso, que podemos necesitar por valores emocionales, etcétera. Pero en cualquier caso, me parece que la arquitectura hace ya un par de décadas que ha asumido valores de la moda. ¿Qué es eso? El principal es ese, ¿no? La sorpresa, la necesidad de sorprender. La arquitectura, a veces... Esto es otra de las fotografías ganadoras o finalistas. Y, claro, ¿aquí realmente qué arquitectura hace falta? ¿No? En paisajes como estos, ¿qué arquitectura? Por supuesto, hay una arquitectura que facilita el acceso a los sitios, que es el caso, y facilita el acceso a los sitios a la gente que no puede llegar más que rodando ruedas, bebés y gente que utiliza una silla de ruedas, que es fundamental, por supuesto. Pero, bueno, a lo mejor tampoco se dedican a ir a todas partes la gente en silla de ruedas, ¿no? Hay veces que los mejores edificios, encuentro, de los últimos años, valen más por el entorno en el que se ubican que por el propio edificio. El anterior y este son escenarios de Noruega. Esto es un... Evidentemente, esto solo puede ser un mirador. Pero, en cualquier caso, ¿os acordáis del... No me acuerdo cómo se llama, aquella roca famosa de Noruega, para ver los fiordos, que es simplemente una roca mayor? O sea, a veces... Hace poco se cayó un turista precisamente español, pero en la historia del turismo nórdico nunca se había caído nadie y no les hacía falta hacer un mirador, ¿no? En cualquier caso, yo me pregunto, viendo estas imágenes, ¿qué es lo que confiere valor a estos edificios? Bueno... En cualquier caso, los restos, los elefantes blancos... Un elefante blanco es un edificio que ha caído en desuso. Vivimos una época en la que, precisamente porque hay tantísima producción de grandes edificios, de edificios sorprendentes, de edificios destinados, más que a un uso específico, a revalorizar una zona, lo que se ha llamado el efecto Guggenheim. Construir un edificio capaz de cambiar la suerte de una ciudad. Construir un edificio capaz de atraer turistas para visitar el resto de la ciudad, ¿no? Esto se ha llamado el efecto Guggenheim un poco injustamente, porque el Guggenheim, al fin y al cabo, tenía detrás una colección. Una colección que la gente podía ver, además de ir a ver el edificio de Frangueri en Bilbao. Como sabéis, no solo en España, en el mundo, pero en España en particular, han florecido y siguen floreciendo los museos sin colección, los museos espectaculares sin colección. Ha llegado un momento en que la gente ya no va a ver lo que hay en el museo, sino que va a ver lo último, y lo último es el espectáculo de la arquitectura. Con toda la parte positiva que puede tener el hacer un espectáculo de un arte, de la arquitectura o del diseño o del interiorismo, convive el peligro de formar ese espectáculo, el peligro de entrar en un ciclo de producción, como os decía antes, más cercano al consumo, más cercano a la industria, a los plazos de la industria, para renovar algo que no necesita renovación o para producir algo que no es necesario. Eso en España lo hemos vivido, esto es la ciudad de la cultura, levantada en Santiago de Compostela, cerca de Santiago, por Peter Eissemann. Esto fue un edificio que se construyó, bueno, que Fraga, que entonces era presidente de la Junta, encargó, justo después de darse cuenta de que el Guggenheim de Bilbao era un gran éxito, y decidió hacer algo como aquello, raro como aquello, pero mayor, para ganar. Un poco arquitectura del libro Guinness, hacer cualquier cosa, pero mayor. El resultado es que diez años después de los edificios que tenía que tener, creo recordar que eran cinco, solo funcionan dos, el edificio sigue consumiendo solo en mantenimiento una parte importantísima, me parece que es el 35% actualmente del presupuesto de cultura de la comunidad de Galicia, y tiene poquísimas visitas para lo que esperaban. Han intentado hacer de todo, biblioteca, está, bueno, os voy a enseñar imágenes que están muy vacías, pero son manipuladoras porque el edificio estaba vacío. El edificio, además, ha nacido fuera de época, porque era un edificio que seguía modas, insisto, en lugar de seguir con los valores de la arquitectura, el uso, la aportación, la cultura, tomó prestados valores de la moda, que son mucho más caducos, y trabajaba mucho el movimiento de tierras, quería ser como una capa más en el monte de... no me acuerdo cómo se llama, y en cualquier caso, cuando nació, ya no se hacía esta idea de continuar las capas y de trabajar los suelos. Esto es el interior, que efectivamente, como vemos, es extremadamente fotogénico. Esto sirve para que lo vea gente de otros lugares, para que vaya a verlo. Serviría eso si una de dos, o como en el Guggenheim hubiera un contenido, o como en el Guggenheim hubiera servido para renovar detrás una ciudad, o sea, para liderar, para servir de estandarte de una renovación mayor, de una transformación mayor, o serviría si no hubiera tantísimos edificios espectaculares. Porque los monumentos, cuando viajamos, son unos pocos. Es cierto que cada vez somos más en el planeta, y cada vez cada uno tiene un gusto más especializado, porque es que no hay otra para poder ver las cosas si no haríamos unas colas insoportables. Pero, en cualquier caso, el aumento de edificios emblemáticos aumenta también la competencia entre ellos. Y, entonces, ya no es un seguro que un edificio emblemático te vaya a poner una ciudad sobre el mapa. Esto es el interior de la Ciudad de la Cultura, que me parece que es, en España, que hay muchos elefantes blancos. Solo hay que pensar en la Expo de Zaragoza, los edificios abandonados, la Torre del Agua, en fin, atrocidades. Cosas que, si viniera un extraterrestre y le tuviéramos que explicar cómo vivíamos, creo que le sería muy difícil entenderlo. Este me parece el mayor disparate. De hecho, tengo un amigo arquitecto gallego que hace poco me estuvo contando que se les había ocurrido una idea y era proponerlo para Eurobebas. Me parece una idea brillante, de hecho. Está todo construido, es súper raro, le ponen un poco más de neón y está ahí aislado, no molesta a nadie, etc. El edificio queda fuera de Santiago. Estas son dos torres de vigilancia. Con un poco de suerte, el tiempo acabará, o con distancia y con tiempo, acabará inscribiéndose en el paisaje como quería, que al final ya veis que ha tenido que sobresalir mucho. Acabará, pues puede ser devorado, vamos a decir, exagerando, por el paisaje. O no. Pero en cualquier caso, hablando de Adelson, este hombre que quiere construir Eurobegas en Alcorcón, este es su último edificio en Singapur. Como veis, es un edificio que tiene la singularidad de batir un récord del libro Guinness, de los récords. Esa es otra tendencia de la arquitectura. La que no puede convertirse en edificio emblemático trata de batir un récord. Os sonará a todos la carrera tradicional de la arquitectura por construir el rascacielos más alto, ¿no? Eso era una cosa que duraba décadas. La inversión en el rascacielos más alto del mundo duraba décadas. Ahora mismo está durando meses. Hace poco, el año pasado, fui a Londres a escribir sobre el edificio que Renzo Piano había construido al sur del Támesis, y en el momento en que finalizó era el edificio más alto de Europa. Pero meses después sabía que otro edificio de Moscú le iba a arrebatar el puesto. No hablemos ya en China y en los países árabes, o sea, en los países del Golfo Pérsico me refiero. La arquitectura del libro de récords, bueno, pues supongo que es otro motivo para intentar atraer turistas. Es el caso sin duda de este, esta torre en Singapur, cuyo récord es tener la piscina descubierta más larga del mundo, 250 metros. Este tipo de arquitectura construye un determinado tipo de ciudad. Está hecha para un determinado tipo de gente con un determinado tipo de valores. En este, este, enseguida os lo muestro por abajo, pero creo que merece la pena que disfrutéis de las vistas. Naturalmente tienes que hacer algo así para poder poner una piscina de 250 metros, a no ser que se te ocurra algo mejor. Pero bueno, no era el caso, ¿no? Una pantalla, algo... En cualquier caso, está claro que además de la piscina con forma de jumbo, los tres rascacielos son automáticamente una postal, una nueva postal de Singapur. Para construir estos edificios, Adelson, porque los políticos de Singapur nos llevan ventaja desde hace muchísimas décadas, sabéis que Singapur es una ciudad-nación, pues Adelson tuvo que donar, en lugar de dejarles fumar y hacer todo lo que vamos a hacer aquí, tuvo que donar un jardín, un parque público, que es el que está a los pies de su edificio, por supuesto, en el que hay plantados más de 30.000 árboles. Igualito la negociación política en Singapur que la nuestra madrileña, fumando y haciendo todo lo que les dé la gana en el casino de Eurovegas. Bueno, en cualquier caso, está claro que se ha convertido en un icono de la ciudad, merecido o no, porque si os fijáis, históricamente, las ciudades que vamos a visitar, generalmente visitamos la catedral, la catedral de la ciudad, y ciertos edificios históricos que tienen un valor icónico porque se lo han ganado, no porque ha venido impuesto, caído desde arriba o caído a base de chocar, que es lo que sucede con este edificio. Todo tipo de postales para poner, insisto, sobre el mapa un lugar, para convertirse en un reclamo turístico más. Como curiosidad, os diré que al margen de la arquitectura, porque yo miro con atención, no porque me interese mucho ni porque me lo pueda permitir, pero miro con atención todo lo que pasa en el mundo de la gastronomía, porque veo la siguiente burbuja o una de las siguientes que yo veo es en el mundo gastronómico. Como curiosidad, os diré que Santi Santa María, el chef o cocinero del Sanceloni, el Sanceloni y el raco de Canfabas. El raco de Canfabas se murió aquí, en un restaurante de estos que son especiales, pero que no son de él, de franquicia, digamos, si se puede llamar así. Porque es eso, ¿no? Es la idea de que puedes tener el lubre en el desierto, de que puedes tener ferranadría ubico, puedes tener el don de la ubicuidad y cocinar por todo el mundo. O sea, esta especie de fantasía en la que estamos viviendo, no solo tenemos y queremos tener un Zara o 25 Zaras en cada ciudad, sino que además lo exclusivo, que por definición es exclusivo porque es escaso, queremos tenerlo en todas partes. O sea, estamos realmente como una cabra. Pero bueno, en cualquier caso, es evidente que este edificio, mejor o peor arquitectónicamente hablando, se convierte en un icono. En cualquier caso, me parece que era revelador deciros que el autor era Moshe Safdi, un arquitecto asentado en Canadá y de origen israelí, que en su momento hizo una arquitectura muy interesante. Como, por ejemplo, una de las viviendas de los bloques, vamos a llamarlo bloques, o viviendas modulares construidas con prefabricados para Montreal, para las Olimpiadas de Montreal, en los años 60, no me acuerdo el año que fue. Tenía la capacidad de poder crecer. Era un edificio, supongo que muy estudiado en las escuelas de arquitectura, muy interesante, porque era modular, podía crecer eternamente, bueno, eternamente, hasta, no sé, y tenía la gracia de que permitía la fantasía o la ilusión o el lujo de vivir como en una especie de casa unifamiliar, es decir, pudiendo tener una terraza, pudiendo tener sol, pudiendo ver el cielo, pudiendo ver las estrellas, con una mayor densidad, que es lo que necesitan las ciudades. Vivir en una casa unifamiliar es un imposible en casi todo el mundo ya. La idea, bueno, no quiero remontarme, porque si no me extenderé, pero la idea no es que fuera de Moshe Safdi, la idea de conectar prefabricados es más antigua y más básica, pero sí que era un señor que, bueno, tenía ganas de cambiar las cosas y de aportar a la arquitectura, y ahora, en cualquier caso, pues ha decidido aportar de otra manera. Bueno, esta idea de la prefabricación. Bueno, el espectáculo, que es claramente, el espectáculo, y yo lo asocio, o sea, lo pongo de la mano con la ambigüedad que os decía, la ambigüedad para mí es porque es interesante que los edificios no representen a nadie, fijaos qué paradoja, ¿no? Es interesante que no representen nada, a veces representando a alguien. Que no representen nada porque con no representar nada se consiguen dos cosas. Uno, carecer de valores, carecer de valores que se asocien a ellos, y luego convertirse en un bien de consumo más fácilmente vendible, cuando antes pasaba todo lo contrario. Un edificio, la carga representativa y la representación de una tipología era muchísimo más importante antes en un edificio. Ahora no. Ahora la ambigüedad es la dueña de la fiesta, y cuanto menos se represente, mejor, y cuanto más extrañe y sorprenda, mejor. Pero eso no sucede solo en las ferias, ¿no? Como este, el pabellón británico de la Feria de Shanghái, de la Exposición Universal de Shanghái, ¿no? Que está hecho con tubos de metacrilato, que cada uno encerraba una flor, en fin, porque cada uno tiene un discurso. No sucede solo con los grandes almacenes que se entiende que quieran, bueno, utilizar fachadas más o menos ciegas, para proteger la mercancía, para poner más mercancía. Siempre ha sido así, fijaos en el corte inglés, y se entiende que quieran llamar la atención para vender. Sucede con todo tipo de edificios, y este os lo traigo súper fresquito, porque se acaba de inaugurar en Bakú, en Azerbaiyán. Azerbaiyán es, bueno, la típica exrepública soviética que os sonará, porque el Atlético de Madrid, si hay alguno aquí, lo lleva puesto en la camiseta, ¿no? Igual que el Barça lleva a Qatar, pues el Atlético de Madrid lleva a Azerbaiyán, y Bakú es la capital. Entonces, son ciudades que han imitado el modelo nuestro de colocar una especie de bomba en el centro urbano para venderlas, para hacerlas populares. Han decidido invertir en publicidad a través de invertir en arquitectura. En este caso, es esta especie también, de nuevo, de edificio ambiguo, de Zajajadid, que es también auditorio, sala de conferencias. Fijaos un poquito cómo asoma el tipo de construcción que hay alrededor. Nada en contra, cada uno invierte el dinero como quiere. El problema es si tú construyes una imagen más para la gente que va a ir a verte, supuestamente, que para la gente que está viviendo en las ciudades. Esto es como antes la gente que tenía en sus casas, pues la salita, ¿no? La salita para los visitantes, y entonces todos apretados ahí todos los días de su vida, comiendo y viendo la tele en el salón, en la salita, perdón, y luego tenían el comedor para Navidad, para cuando venía alguien, pues era una manera de vivir. Pero seguramente no era la mejor manera de disfrutar los pocos metros, que cada vez menos metros, que tienen las viviendas, ¿no? Pues un poco me parece que algo parecido está sucediendo en las ciudades. El hecho de construir edificios tan excepcionales, tan llamativos, tan espectaculares, da una imagen, falsea la imagen de la ciudad. Es cierto que esto está en Bakú, es cierto, pero a mí me gustaría saber para quién está hecho este edificio y para qué está hecho. Curiosamente, nosotros como ciudadanos, todos nosotros, somos muy disfrutones, somos muy capaces de entusiasmarnos con un gran edificio, sin pararnos a pensar que el dinero de nuestros impuestos a lo mejor estaría mejor utilizado en otras necesidades que tenemos que en algo que a lo mejor vamos a ver una sola vez. Los ciudadanos en general tenemos muy buena pasta y nos entusiasmamos con que nuestra ciudad mejore. El problema es el abuso. En el caso, por ejemplo, que os he puesto de Santiago, el abuso de calcular demasiado mal qué parte del presupuesto vas a dedicar. Es cierto que un edificio de este tipo siempre es un riesgo, pero yo creo que la gente que toma las decisiones de construir este tipo de edificios, cuando son públicos, que es casi siempre, debería tener la responsabilidad, debería asumir la responsabilidad de gestionar bien el patrimonio que tiene y debería saber cuándo se puede y cuándo no se puede, con quién compites, debería tomárselo realmente como un negocio y entonces hacer un estudio de mercado de ver si puedes competir, de ver si van a ir aquí, por qué van a ir a verlo, si ya hay más edificios de Zaja Jadida así por el mundo, etc. Insisto que el edificio es tremendamente fotogénico porque de eso se trata fundamentalmente, de hacerle fotos. En fin, como queráis, por dentro, por fuera, es una experiencia. Yo me pregunto a la gente que vive ahí si podrá utilizarlo, si estará contenta. Y, insisto, el abuso se produce no solo cuando se construye un edificio con un dinero que no se tiene, sino también cuando, más allá de hacer el edificio, sucede lo que está empezando a pasar en España. En España, como no hay dinero, ya no construimos Guggenheims, pero ahora lo que está sucediendo es un poco lo que sucede con este otro edificio. Este no es el mismo. Este es el estadio de Pekín que construyeron Herzog y de Meurón con Ai Weiwei. A mí lo que me llama la atención de esta foto es donde está sentada la gente. Es el uso que están haciendo del edificio. Es un edificio que está hecho para ser, me sabe mal porque creo que no lo tengo aquí, pero es el edificio que se conoce como el Nido, lo habréis visto, de Herzog y de Meurón. Y esta foto revela lo que está pasando con otras consecuencias, otros efectos de esta arquitectura tan espectacular. Y es que estamos perdiendo las ciudades. Aquí no hay bancos para que la gente se siente. Cada vez es más difícil poder sentarse en la calle a tomar el fresco, a ver pasar la gente, que era uno de los deportes nacionales favoritos, sobre todo en los países y en las ciudades mediterráneas. Cada vez es más difícil, a no ser que tengas dinero y quieras gastártelo para tomarte un café o tomarte un vino o tomarte lo que te dé la gana en la calle. Es prácticamente imposible, estoy exagerando, pero es cada vez más difícil, dejémoslo ahí, sentarse en la calle. Yo a veces lo experimento cuando tengo un hijo que cuando lo tengo que esperar a que salga de clase, de música, a veces me llevo un libro porque no me compensa. Y en verano me siento en un banco a leer. Y en invierno, pues digo, a ver dónde voy, intento meterme en la estación de Atocha. Y generalmente me metía en la estación de Atocha y no había problema porque había un jardín, bueno, una especie de invernadero. Pero ahora han prohibido sentarse allí porque, claro, allí no se consume, hay que ir al bar. Entonces, o te sientas allí. El otro día fui a Atocha y no encontraba sitios para sentarme. Entonces pensé, ¿qué hago? Me siento en el pedestal de esta estatua, va a ser un poco fuerte, voy a estar un poco incómoda. Al final el único sitio que encontré es donde venden los billetes para ese mismo día, que claro, como hace, hay unas colas tremendas, pues hay asiento. Entonces, en dura competencia con los jubilados que van allí para ahorrar un poco de calefacción, conseguí sentarme un ratito. Pero es bien difícil sentarse hoy en día no solo en la calle, sino en un espacio público. Entonces yo me pregunto, ¿para quién se están construyendo las ciudades? No se están construyendo para los ciudadanos que vivimos y trabajamos en ella y pagamos por ellas. Se están construyendo para otros objetivos. Y no son solo objetivos económicos de atraer turismo ni de conseguirla. Yo trabajo, como os he dicho antes, en el periódico y es terrible porque yo trabajo en la sección de cultura y la mayoría de mis casos tendrían que ir a local, tendrían que ir a sucesos. La mayoría de los edificios que estoy investigando. Ahora mismo, un museo de la arquitectura que van a hacer en Madrid, que es lo que es un chanchullo de narices. Entonces, hecho por Emilio Ambas, en principio donado por un señor, que en realidad lo que están haciendo es cediéndole. Es una cosa terrible lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, está ocurriendo esto. Se está utilizando la arquitectura en principio para hacer espectáculo, en principio para ser creativo, en realidad también para que funcione como motor económico, para que ponga en el mapa destinos turísticos. También, por supuestísimo, y esto ha sido siempre así, para encubrir muchos negocios turbios y, finalmente, para hacer un negocio de la propia ciudad que habitamos sin que nos demos cuenta muchas veces. Ahora, por ejemplo, al venir aquí, fijaos la ciudad que les está quedando y fijaos el impacto de este edificio en la ciudad. Al venir aquí, por ejemplo, me ha sorprendido que la Plaza Cataluña ha desaparecido también. Han plantado allí una pista de no sé qué, no sé qué es aquello, pero tiene una pinta de sacar pasta a saco. Una pista que hay que pagar, claro, de hielo, imaginaos. Entonces, a mí, como ciudadana y como periodista, me preocupa mucho esto. O sea, esta parte menos espectacular de las ciudades que estamos, como ciudadanos, por lo menos aceptando sin registrar. Me parece que… Bueno, este es el impacto y esto es la ciudad que yo no sé si la gente va a ir a visitar esta ciudad porque esté esto. Puede que sí. Fijaos lo que pasó en Dubái. Resulta que a lo mejor son muchísimo más listos que nosotros. En Dubái es una ciudad donde no puede vivir la gente que la está construyendo, que ya pasó en Brasilia, por cierto, no es que sea una cosa exclusiva del Golfo Pérsico, pero que sí que ha resultado que atrae un tipo de público que se puede pagar los hoteles de siete o ocho estrellas para jugar a tenis a no sé cuántos metros de altura. A lo mejor son más listos que nosotros y les interesa atraer exclusivamente a ese tipo de turismo y no al que viene aquí. El que viene aquí, que una vez que vine aquí a ver cómo estaba Barcelona y me enteré, haciendo una pequeña indagación, me enteré que el objeto más vendido en las Ramblas eran unos sombreros mexicanos. Entonces, claro, la idea de la ciudad… Ya veis que las Ramblas están llenas de restaurantes para los que vienen en el crucero y de tiendas de souvenirs, pero, a ver, que el objeto más vendido sea el gorro mexicano ya me parece que es surrealista directamente, porque eso no es un souvenir de Barcelona. Creo que el ayuntamiento los prohibió en las tiendas de souvenirs, obligó a que los objetos tuvieran algo que ver con Gaudí o con Barcelona. Bueno, en cualquier caso, fijaos también el tipo de coches que se puede encontrar por allí. Y esto es otro edificio muy reciente también de Zaha Hadid. Ya veis, es una nueva Serpentine Gallery en Londres, en Hyde Park. Y bueno, ya veis que el gesto es claramente reconocible. Una de las cosas fascinantes de Zaha Hadid, que hay que decir que casi siempre está muy bien construido lo que hace, es que es claramente reconocible. O sea, desde que esta mujer cambió los ángulos por las curvas, es claramente reconocible lo que hace. Y a mí lo que me parece más fascinante es que siempre dice lo mismo en los discursos. Siempre dice que ella llega a interpretar los lugares. Entonces, claro, ha llegado un momento que este tipo de edificios también están poniendo o sembrando la alarma en otro pilar de la arquitectura, que era la teoría arquitectónica. Con estas tomaduras de pelo, ya a lo mejor no hacía falta una teoría arquitectónica. Es discutible. Pero en cualquier caso, es importante también debatir las ideas antes de construirlas. Y afirmaciones y elucubraciones de este tipo, porque no os penséis que es una afirmación así como así. Zaha Hadid tiene un teórico, Schumacher, que se dedica a teorizar y a publicar libros con este tipo de teorías. Pero, claro, una no acaba de verlo. Esto es un rascacielos muy reciente en Singapur, también en la misma ciudad que os he mostrado antes. Y lo traigo aquí porque esto revela otra de las cosas que está sucediendo. Acabados ya los museos, acabado el espectáculo, que la verdad es que está abordando todas las tipologías, está llegando a todas las tipologías constructivas, ha llegado un momento que tiene que llegar también a las torres, al bloque, al famoso bloque de viviendas. ¿Por qué? Pues por la densidad. Singapur es una ciudad, Estado, como os decía, y es imposible ya vivir o soñar el sueño de la vivienda unifamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Que los ricos se tienen que ir a vivir a un bloque. Pero, claro, no puede ser el bloque de toda la vida, el bloque, la caja de siempre, el rascacielos estilo internacional. Tiene que tener una identidad distinta, tiene que ser diferente. Por eso, los rascacielos son los futuros edificios espectáculo. Lo vamos a ver, lo estamos viendo ya. De hecho, Frank Gehry levantó hace unos cinco años su primer rascacielos en Manhattan. Y este es de Ben Van Berkel, es un arquitecto holandés de un estudio. Y efectivamente, pues es un bloque de viviendas que aprovecha el parque de Adelson y, como veis, logra meter una piscina y logra tener un espacio verde en una ciudad densamente edificada, como es Singapur. Esta es la otra versión, la de los que nos tenemos que sentar en el suelo, porque esta ciudad está hecha pues para eso, para llegar en coche, no pasar calor, no pasar nada y poder aparcar el coche cómodamente en todos los sitios donde vamos a comprar y vamos a comer y ya está. Entonces, es evidente que todo esto no se está construyendo para todo el mundo, cosa que nunca ha sucedido, pero sí que antes todos teníamos el derecho o la posibilidad de poder ir a las ciudades y caminar por las ciudades. Bueno, esto es simplemente una curiosidad para que veáis cómo es por dentro, pues como en todas partes prácticamente. Tiene la gracia para mí que es un rascacielos pues con terrazas, que supongo que debe ser agradable. Fijaos también lo que tiene que tener para que no… Bueno, y esto es un poco más de la huella del espectáculo. Voy a pasar ahora un poco rápido cómo ha ido llegando. Frank Gehry hace el Guggenheim de Bilbao y acto seguido hace el Auditorio Disney en Los Ángeles, que es prácticamente primormano. Primormano, bueno, como Zaha Hadid hace los suyos, pues Frank Gehry hace con mayor o menor acierto ese tipo de cosas. Esto es el edificio de la televisión china, construido por Ryan Kuljas en Pekín, que no solo es evidentemente un icono en una ciudad que estaba sedienta de construir iconos, sino tiene más implicaciones. China es un país que, como la propia economía y la propia arquitectura actual, es cuanto menos poco claro, por no decir algo más, no es una democracia. Entonces, construir edificios que tienen ese efecto, ese efecto de convertirse en armas propagandísticas, en elementos propagandísticos, en determinados lugares del mundo, tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones que, a ver, a ti te pueden parecer bien o mal, puedes respetarlas, no respetarlas, puede importarte un bledo con tal de construir. Todo es lícito. A los arquitectos de la historia, en general, les ha importado un bledo quién era el mecenas y dónde construir con tal de construir. O sea, no digo que ahora tengan que ser solidarios y tengan que tener ideas políticas y tengan que tener ideología. No, no estoy defendiendo eso. Estoy diciendo simplemente que hacerlo implica unas cosas. Y resulta que este señor Kuljas tiene un discurso teórico anterior en el que defendía que la arquitectura servía para ciertas cosas. Y cuando construyó este edificio se le ocurrió decir que poco a poco los grandes edificios estaban llevando la democracia a China. A lo mejor terminamos dándole la razón. Porque, bueno, leí hace poco que ahora ya no hace falta que tenga solo un hijo, que las chicas no… En fin, etcétera, etcétera. Lo veremos o no lo veremos. Lo de China realmente es una bomba de relojería porque, como sabéis, tienen el empeño en que 450 millones de personas vivan para el año 2020, pasado mañana, en sus ciudades. Por eso están haciendo ciudades en cinco años, por eso están haciendo ciudades densamente pobladas y por eso están vendiendo lo que nosotros también compramos en su momento, que es la identificación entre lo urbano y lo moderno, lo cómodo. Claro, ahora a nosotros nos parece que la ciudad puede ser buena y puede ser mala, pero hace 50 años en España también era prácticamente la única vía de progreso, era llegar a las ciudades. Y el asfalto era visto no como algo horroroso, que es como lo vemos ahora, qué bonito poder tener un poquito de jardín, un poquito de vegetación. Antes era visto como la manera de no untarse los pies de barro. Hay que tener en cuenta la mentalidad y el nivel donde está la gente. El nivel es feo decirlo, pero quiere decir las necesidades de cada persona. En cualquier caso, el espectáculo llega, insisto, a todo tipo de edificios. Mirad, este es el nido este que os decía, el Estadio Olímpico de Pekín, donde estaban sentados antes en la, vamos a decir, barandilla los turistas y tenían suerte de que les dejaran sentar en las barandillas, porque no sé si os habéis fijado y no sé si sucede en Barcelona, pero en Madrid, por ejemplo, en la Plaza del Sol, que es el centro de Madrid Sol, la fuente que había en la que se sentaban alrededor los turistas, ahora han puesto unos hierros para que no se puedan sentar allí. Y lo mismo sucede con montones de escaparates, donde en el alféizar de los escaparates han decidido poner hierros para que la gente no se siente. O sea, están empeñados en que realmente nos tomemos el café. Bueno, en cualquier caso, bueno, conjuga también, esto es el acueducto de Miló, de Norman Foster. Esta es otra de las características de la arquitectura actual, de las grandes empresas de la arquitectura actual. Yo creo que es una de las características, pero es también un fin de siglo, un fin de raza, creo. Yo creo que los grandes despachos de la arquitectura del mundo van a tener difícil tener un eco con los arquitectos del futuro o con los arquitectos detrás de ellos. Esta gente tiene setenta y tantos años, setenta y cinco, setenta y ocho años. Norman Foster tiene un pedazo de empresa mundial brutal. Hace de todo, hace realmente del tirador a la ciudad, pero de todo. Pero no en el sentido de Mies van der Rohe o de Franjo y Ray, de los arquitectos, vamos a decir, integrales, que hacían todo, todo en una vivienda, que a lo mejor pensaban incluso demasiado. No, en el sentido de una gran empresa, una empresa que vende solvencia, que vende un edificio que no se te va a caer a trozos, que no va a tener problemas. Realmente, en ese sentido, Norman Foster lo ha abordado. Pero, precisamente, por el hecho de abarcar tanto, es que es de cajón. De la misma manera que no puede haber tantos edificios emblemáticos, tantos edificios de espectáculo, no puede haber tampoco tantas empresas concentrando tantos encargos. Es imposible. Y, aparte, que sucede una cosa. Donde ahora se está construyendo con dinero, porque sin dinero, o sea, con menos dinero se está construyendo en Sudamérica y en Centroamérica. Pero con dinero se está construyendo en Asia, en el Golfo Pérsico y en Rusia. Y allí lo que se dedican es a copiar. Entonces, fundamentalmente, por favor, yo, sobre todo si me estáis grabando, que me parece que me estabais grabando, a veces generalizo para poder apuntar alguna conclusión. Pero, bueno, es muy habitual. Por ejemplo, a Norman Foster le pasó hace poco, renunció a hacer la ampliación del Museo Pushkin por ese motivo. Los rusos decían que Norman Foster no se presentaba, que no tenía presencia y ellos querían el autor. Claro, es imposible presentarte en todas partes y es un clásico de las grandes empresas arquitectónicas, Zaha Hadid, Norman Foster, etcétera, que, bueno, que trabajan con dos mil personas y para algo están esas mil o dos mil personas. Eso decían los rusos. Norman Foster dijo que lo que pasaba es que estaban desarrollando el edificio sin su control de obra, sin la dirección de obra de ellos, pues para ahorrarse horas, para ahorrarse dinero, etcétera, etcétera. Es súper habitual. Y a Zaha Hadid, hace poco lo publiqué en el periódico, le pasaba exactamente lo mismo. O sea, a Zaha Hadid ha llegado al extremo de construir en China un complejo de tres edificios y encontrárselo plagiado, clavado, a mil quinientos kilómetros. Clavado. Y como no existen leyes que protejan la propiedad intelectual arquitectónica en China, no hay nada a hacer. Es bastante sorprendente. A nosotros nos parece de broma, pero es lo que está sucediendo. A ver, a ellos no les sorprende. Yo he visto, no sé, he visto, por ejemplo, un Partenón en Memphis, en Tennessee, construido muchísimos años después, naturalmente. Es una cosa que la apropiación y el pastiche era algo típico de la posmodernidad. A lo mejor, desde nuestro punto de vista occidental, era muy bestia copiar literalmente el proyecto. Bueno, pues está ya sucediendo. En fin, la monumentalidad puede llegar a muchísimos ámbitos de la arquitectura, incluso a un monumento por los judíos desaparecidos en Berlín, que es toda una manzana. Esto es el trabajo de Peter Eisenman. A mí me gusta mucho, me gustaría explicaros este proyecto porque merece la pena, pero simplemente diré que me gusta porque, siendo una pieza abstracta, yo creo que evoca muy bien la sensación de la memoria, ¿no? Que si os fijáis, tiene todo el perímetro… ¿Esto es el puntero también? ¿Esto es el puntero o no? Sí, es puntero esto. Es que la liaré. ¿Sí? ¿Esto? Ah, sí. Bueno, evoca… Si veis todo el perímetro, está como estos monolitos de granito, se disuelven mucho más, como sucede con la memoria, ¿no? Que todo lo que rodea la memoria, al final llega un momento que ya no sabes si te lo has imaginado, cuánto lo has tergiversado, un recuerdo, si era así o asá… Y otra cosa que sucede es que veis que la vegetación por el perímetro empieza a crecer, empieza a crecer por el perímetro, que es de nuevo lo que pasa con la memoria, que se empieza a juntar con el olvido, con la parte de lo recordado que olvidas. Y otra cosa que sucede, y es un nudo urbano, es que lo que hablaba antes, ¿no? La gente empieza a sentarse en los monolitos del perímetro, porque, bueno, va allí, come allí, se olvida del uso que tiene eso, se olvida o es capaz de convivir con eso sin problemas, ¿no? Que es ley de vida, o sea, nosotros podemos vivir porque somos capaces de olvidar, ¿no? Y eso sucede con todo el perímetro de este monumento por los judíos desaparecidos, ¿no? En el holocausto. Y eso sucede también porque el arquitecto tuvo el ojo de hacerlos más bajitos que el resto. Que el resto parece todo igual en esta foto aérea, pero en realidad hay algunos… Hay un movimiento de tierra bajo estos monolitos y entonces hay momentos en que te superan, en que superan los dos metros y pico y tú te pierdes, te sientes perdido y te sientes oprimido entre estos. Es para mí un monumento muy exitoso. He querido pararme un minuto, ya que he criticado la ciudad de la cultura, me parece que este monumento, en cambio, es brutal. Y los alemanes han tenido la gracia de ponerlo en un sitio incómodo, al lado del Parlamento alemán, para que realmente cumpla su función. No lo han plantado en la periferia, que sería otra cosa bastante habitual en nuestro país, o, como sucedió en Madrid, en las víctimas del 11M, del atentado de los trenes, que los pusieron en un sitio donde querían desalojar a la gente, en un sitio en una parte del retiro, del jardín del buen retiro, donde los ecuatorianos organizaban sus pícnics y molestaban. Y entonces decidieron poner el monumento a las víctimas para que allí estuvieran todos los abetos y nadie se quejara, todos los cipreses, perdón. Bueno, nada, la monumentalidad llega a la vivienda, con o sin razón, llega a hacer todo tipo de peripecias en los edificios. Este, el anterior era el Mad Architecture, girarlo. Calatrava también ha girado uno en Suecia. Este es un edificio de Norman Foster en Manhattan. A ver, aquí se mezcla, ahora no sé por qué no me funciona. Aquí, bueno, perdón. En fin, lleva, he pasado antes la pasarela que tiene un uso, que es de Norman Foster, y que conecta dos iconos, en la Catedral de San Pablo con la Tate Modern. Pero bueno, esto por pasar rápido, por coger más puntos. A ver. Bueno. Este es el siguiente tema. ¡Oh, qué horror! Es que se ve que le doy bastante, porque me pongo nerviosa de que no pase. Bueno. No sirve. Esto es un proyecto también, a ver si vuelve el de detrás. Es un proyecto que se llama, es Mazdar, una ciudad, que se ha publicitado como una ciudad completamente sostenible. El autor es Norman Foster, y claro, esto no es una ciudad, esto es un gueto. Esto es un lugar en el que los coches van a ser eléctricos, van a circular por vías subterráneas, pero claro, solo va a poder vivir aquí quien pueda pagárselo. Que no nos engañemos, sucede en todas las ciudades, en todos los barrios, solo puede vivir ahí quien puede pagárselo, pero en la calle, la calle era de todos, y teníamos, por lo menos, la posibilidad de educarnos viendo cosas distintas. Esto está desapareciendo en las ciudades. Y no solo en esta, que al fin y al cabo ya veis lo sostenible que es, con pérgolas, celosías, en fin, lo que siempre hemos hecho para tener fresco y evitar el sol, en fin, pero excepto que tiene la etiqueta de sostenibilidad, lo que se ha hecho siempre en toda la arquitectura que se ha construido, pues tanto en el Mediterráneo como en Latinoamérica y en África. Pero se llama sostenible porque, bueno, pues ahora es mejor decir que es sostenible que que es espectacular. Pero insisto, o sea, los recursos os sonarán familiares, y es eso, los mercados de toda la vida, pero pues con Louis Vuitton en lugar de las especies. Bueno, eso es una cosa que está sucediendo. La idea de, me gustaría también abordar igual un poquitín más tarde, lo de la sostenibilidad desde el punto de vista de la etiqueta, desde el punto de vista de crear productos supuestamente sostenibles, y lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, fundamentalmente, es el sentido común. Es intentar, pues lo que han intentado siempre, que los edificios están bien orientados, bien ubicados, bien aislados, bien protegidos, que aprovechen el sol en invierno, que lo rechacen en verano. Pues, ¿cómo? Pues a lo mejor poniendo un árbol con hoja caduca, en lugar de poner un árbol con hoja, porque el árbol pierde las hojas, y entonces deja pasar el sol en invierno. Y en verano, cuando ya sale el sol, pues entonces el árbol tiene las hojas y nos protege del sol. En fin, cosas súper sencillitas. También hay cosas que son un poco más elaboradas, pues la manera de almacenar energía solar, por ejemplo, la manera de reciclar las aguas grises para utilizar en las cisternas, etc., que ya forman parte, por ejemplo, de la normativa hotelera de ciudades como Barcelona, por ejemplo. Pero, en cualquier caso, entre eso y la moda, porque también es una moda, de la sostenibilidad o la excusa que tienen los políticos para decir «Bueno, basta, ahora hay espectáculo». No, no, ahora todo sostenible. Ahora lo vamos a hacer todo reciclable, sostenible, pues media un mundo. Esto os lo pongo porque esto es una película hecha también por un arquitecto. Os decía que los arquitectos están ampliando muchísimo su campo de trabajo y es una película, es un documental, la más de interesante. Se estrenó hace poco y lo que recrea es todo esto que os estoy contando. Este chico, Ángel Borrego, este arquitecto, tuvo la posibilidad… Era un arquitecto, perdón, que tenía obra. De hecho, ganó para hacer uno de los edificios del campus de la justicia de Madrid, que es uno de estos elefantes blancos, que es el gran campus de la justicia que iban a hacer en Madrid con un edificio de Ajajadid, otro de Zaera, otro de Richard Rogers, algunos de madrileños y tal. Y, claro, solo hay un edificio que le llaman el Donut. Allí todos tenían que tener planta circular allí construido, que no sirve para nada porque se ha quedado allí parado. Bueno, en cualquier caso, este chico, Ángel Borrego, logró que le dieran permiso para filmar uno de estos concursos de un edificio espectacular que, por cierto, nunca se construyó, que tenía que ser el Museo Nacional de Andorra. Lo curioso del caso es que le dejaran filmarlo. Os lo resumo en un minuto. Estaban de finalistas, vamos a decir, Jean Nouvelle, Zaha Hadid, Norman Foster, Frank Gehry y Dominique Perrault. O sea, realmente una buena manita de arquitectos famosos. En el momento en que les hicieron filmar la obligatoriedad de filmarles, de filmarles durante el proceso, Norman Foster, que es súper listo, rechazó estar de finalista. De manera que ya solo quedaban cuatro. Entonces, a mí me resulta casi casi entrañable ver cómo Frank Gehry, está claro que llega a un acuerdo de que le filmen solo en determinados momentos, por ejemplo, cuando llega, hace ver que entra, para que los periodistas le vean entrar, le filman cómo entra, cómo tal. Dominique Perrault es terrible cómo entra, porque hace la presentación allí delante de todo el mundo y dice yo era el arquitecto, no sé si saben ustedes que yo era el arquitecto de Mitterrand. Entonces, es realmente el arquitecto haciendo el ridículo, convertido en vendedor de motos, haciendo de todo. ¿Y para qué te sirve el prestigio? ¿Para qué te sirve todo? En fin, Frank Gehry diciendo que puede llegar a cualquier acuerdo, cuando sabemos que todos los edificios se pasan de presupuesto. Y el pobre Nubel, que a ver, no le hicimos de culpa, pero que realmente lo filman, por ejemplo, llegando a Andorra sin saber cómo es el edificio, informándose allí y luego vendiéndolo a los políticos. En fin, solo hay que ver cómo sonríen los contextos que están los políticos, porque naturalmente ellos han aceptado que les filmen para poder salir también en la foto y para ser reelegidos. Bueno, es un documental espectacular. Yo cuando veo estas cosas pienso, ¿cómo demonios han dejado que les filmen? ¿Será posible que ya llegue un momento en que estamos haciendo estas cosas y no nos damos cuenta de lo que es? Bueno, esto es también una tendencia de la arquitectura actual. Bueno, otra cosa es intentar, esta foto es el Battersea Power Station, es el sur del Londres, la parte sur del Támesis, toda esta parte que era la ciudad industrial, la ciudad de Charles Dickens, para que me entendáis, ha cambiado, ha desaparecido del mapa. Ha aparecido una especie de ciudad cosmopolita que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja, una de las principales ventajas es que no hay nada de barro. Una de las principales desventajas es que podría ser Melbourne, Australia. Podría estar en cualquier lugar del mundo. Ese es un problema de intentar hacer barrios enteros urbanos en plazos que no son humanos, en cinco años. En cinco años no se puede cambiar una ciudad. Una ciudad, lo decía Baudelaire, el rostro de una ciudad cambia con más frecuencia que la cara de un mortal. Es cierto, una ciudad es un lugar en transformación. Eso está claro. Lo que pasa es que no se... O sea, una ciudad se puede transformar sin erradicar todo lo anterior. Las grandes ciudades, las ciudades que realmente vamos a visitar, aunque no tengan un edificio de Zajajadid, son ciudades, vamos a verlas porque queremos ver cómo ha pasado la historia. Han sabido mantener capas de historia. A lo mejor resulta que lo de Zajajadid lo tiran. Pero nosotros vamos a ver, vamos a buscarnos a nosotros mismos. Vamos a entender de dónde salen las cosas. Vamos a ver las diferentes escalas. Vamos a ver las calles estrechas de cuando no había coches, las calles anchas, las grandes avenidas de cuando se decidió que el automovil era el futuro y las calles peatonalizadas de cuando se está intentando que los peatones vuelvan a ser importantes en las ciudades, pero en realidad lo que se está intentando es que compremos todos como locos y vayamos a los centros urbanos. Pero bueno, en cualquier caso, que la ciudad es de Quitaipón, yo creo que lo demuestran casos como muchísimos proyectos efímeros que se están desarrollando en montones de ciudades, incluidas españolas, cada vez más. El hecho de ampliar el campo de la arquitectura a colectivos es una de las tendencias, vamos a decir, es una de las realidades que está sucediendo en las ciudades españolas. ¿Por qué? Porque hay solares vacíos, no hay dinero para construir y algunos ayuntamientos han tenido la vista de dejarlos utilizar como espacios de reunión, como huertos, como espacios para hacer parques, etc. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que en lugar de tener un solar tenemos un espacio público durante un plazo concreto. ¿Qué ventaja tiene para el dueño cuando no es el ayuntamiento? O cuando lo es, pues que un dueño de un solar urbano tiene la obligación de cuidarlo, no puede tener allí hierbajos que crecen porque esto podría causar incendios, etc. Entonces, pues se ahorra ese dinero. ¿Qué desventaja tiene? Pues que, desde mi punto de vista, los ayuntamientos, los responsables, los políticos, delegan una vez más una de sus funciones, una de sus obligaciones, que es gestionar un patrimonio, que es cuidar la vía pública, que es cuidar de las necesidades de los ciudadanos. Pero bueno, en cualquier caso, es una manera de poder utilizar la calle. Esto es un gimnasio callejero en Sao Paulo. El anterior, perdón, era una esquina de Madrid. Esto es un gimnasio callejero de Sao Paulo. Pero esto, además, añade otro factor. Añade el factor que es la intervención del ciudadano convertido en arquitecto. Bueno, estos son espacios públicos. Esto voy a pasar rápido porque quiero llegar y veo que está pasando el tiempo. Esto son, perdón, esto era una plaza de Jordi Badía en Badalona. Bueno, esta plaza me llama la atención porque es simplemente la llegada de la vegetación a las plazas duras barcelonesas. Las plazas urbanas tienen que ser duras porque están hechas para usarlas. Pero bueno, cómo va llegando, en pequeñas dosis, la vegetación, cómo van llegando también las curvas. Eso es el paseo marítimo de Benidorm hecho por Ferrater. Y estos son los centros urbanos los que yo he hecho de menos. Esta foto, fijaos que os la pongo en blanco y negro para no engañar. Esto es Suecia, por supuesto. Pero además, esto es años 50 y esto es una ciudad que se hizo, si os fijáis, en la imagen sale la T del metro. ¿Veis la T del metro? Es decir, esto no es que esté perdido. Soy fatal para el puntero. Aquí, ¿vale? Bueno, esta me parece una imagen que resume lo que puede llegar a ser una ciudad. Una fuente, nadie te molesta porque estés utilizándola, los niños se lo están pasando bomba. Aquí ya estarían todos detenidos por pornografía infantil o por algo así, también por la época, no solo por España. Hay señoras que están descansando, no se están quejando de que los niños les estén salpicando, no sé, me parece la imagen del civismo. No sé por qué las imágenes de las ciudades que me gustan y que para mí representan la imagen del civismo, que al fin y al cabo es la aspiración máxima que se puede encontrar en una ciudad, siempre tienen agua. No sé por qué me pasa. No esta. Esta es la distinta. Bueno, en cualquier caso, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Pues para mí vamos a seguir así hasta que estos aguanten. Porque esta es la otra historia. ¿Quién está construyendo todo esto? Lo está construyendo gente que no se puede permitir, por supuesto, no vivir allí. Eso es un clásico del trabajador. Nunca se ha podido permitir comprar lo que hace. Pero, salvo los periodistas, claro, que además no se lo regalan el periódico. Pero bueno, bromas aparte, no se pueden permitir vivir en estos lugares y están trabajando por un dinero que resulta, no resulta ético. La verdad. Entonces, por ejemplo, trabajaron arquitectos como Norman Foster que en su momento, en el año 84, hizo, levantó en Hong Kong un edificio, una obra maestra de la arquitectura, el Hong Kong and Shanghai Bank, que tenía los atributos de velar por la gente que trabajaba allí. Es decir, luz a determinados metros, zonas para que los trabajadores pudieran charlar, no estuvieran solo trabajando, pudieran tomarse un café, pudieran ver lo que pasaba en la calle, pudieran saber si llovía o no llovía, en fin, luz natural, etcétera. Todo esto que nos parece pues normal, antes no era habitual. Y Norman Foster, bueno, se enorgulleció de hacerlo en los años 80 en una colonia británica, que era entonces Hong Kong. hoy en día ha levantado, ha construido el mayor aeropuerto del mundo también en China, en Pekín, y en ningún momento habla de las condiciones de los trabajadores. A lo mejor, el hecho de ser trabajador no oficinista, es decir, trabajador de obra, no le parece tan importante. Pero, en cualquier caso, la gente que construyó el edificio de Foster, bueno, el gran aeropuerto, el mayor del mundo de Pekín, tenía un salario entre 6 y 7 dólares al día, que era un salariazo para ellos. Bueno, la monumentalidad a veces está, desde mi punto de vista, bien utilizada. Es el caso de este edificio que es la Biblioteca España en Medellín, en Colombia. Gracias a esta biblioteca, que es un muy mal edificio porque no tiene luz natural, es terrible utilizarlo por dentro, de Giancarlo Matsanti, me parece un poco duro que se me está grabando todo esto, pero, bueno, es mi opinión, creo que cumple un gran servicio, incluso arquitectónico, porque gracias a este edificio muchísima gente va a ver las colonias de trabajadores que nadie iba a ver. Y gracias a este edificio, la zona donde está, que es esta, se enorgullece de poder tener un edificio emblemático que la gente va a ver. La reconversión de la zona ha sido brutal, no solo por tener un edificio emblemático, sino sobre todo por tener acceso a Medellín. Tienen una cosa que se llama el metrocable, que es un teleférico en realidad. Y entonces, eso conecta la parte de la ciudad que antes era mejor no ver, pero que resulta que con el tiempo está siendo más importante numéricamente que la parte de la ciudad que se enseña, que se fotografía, etc. Es decir, la ciudad informal está empezando a ganar en muchísimas ciudades del mundo, pero muchísimas a la ciudad formal. Entonces, como además hay muchísimos más arquitectos ahora que nunca, yo creo que los arquitectos ahí tienen una vía de futuro. ¿Qué demonios hacer con la ciudad informal? Hay montones de gente que se está dedicando ya a esto, ¿no? En México hay ejemplos de gente que está trabajando con gente que se, porque casi todas estas viviendas que veis aquí son de autoconstrucción, bueno, pues mejorar eso. Mejorar eso es completamente distinto que intentar hacer un edificio estrella, un edificio emblemático, un edificio en la ciudad. Entonces, eso requiere un tipo de educación en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de interiorismo. Este es un edificio que está muy cerca del de Giancarlo Machanti, es de Carlos Pardo y es todo lo contrario. Para mí es muchísimo mejor. Es una escuela. Es mucho menos llamativo, a lo mejor no iríamos a verlo, pero fijaos lo que da. En lo que da a esta colonia, donde están todas las chabolas apiladas, da espacio, da espacio una plaza pública, una plaza pública, la que yo os digo que echo de menos. Aquí se pueden sentar todos, tengo imágenes, se pueden sentar todo el perímetro para sentarse. Da un lugar donde reunirse, donde poder hacer fiestas, etc. La cajita que hay arriba es una excusa, es un lugar para celebrar reuniones de vecinos y tal. Y la escuela, porque el edificio tenía que tener un uso, la escuela está abajo. Es brutal este edificio. Esto es la escuela. La base de la plataforma con la que hace un mirador, una plaza, es la escuela. Y esto es el lugar donde está. En Medellín, Colombia. Bueno, paso. Esto es el cambio de gente que está haciendo cosas que para mí son reveladoras y que pueden ser. Ahora ya estoy empezando a sufrir por la hora. Agustí, ¿conviene que acabe a y media? ¿Puedo tener un poquito más? No pongo el turbo. Vale. Bueno, estas son propuestas que ayudan a ser optimista. Por ejemplo, esta obra es una casa pasiva realizada por un arquitecto de Lérida, Josep Bungesk. Una casa pasiva quiere decir que no consume en absoluto ningún tipo de energía que tenga que pagar. Bueno, a ver, si acaban cobrándonos por tener placas solares, sí, pero en principio es una casa que está pensada para almacenar calor dentro, bueno, todo el rollo que os he dicho antes de la sostenibilidad de verdad, no la ciudad sostenible de Más Dar. ¿Cómo se hace esto? Pues, para empezar, acumulando energía solar, por supuesto, dejando que el sol entre, controlando las salidas y las entradas del aire, aislando la casa fundamentalmente, aislándola tanto del frío como del calor, el mismo aislamiento sirve para las dos cosas, fijaos dónde tiene los paneles solares, esto es su propia vivienda en Lérida. Es un caso curioso porque, de la misma manera que era una tradición antes, cuando casi todos los arquitectos eran ricos, era una tradición que construyeran su propia vivienda como tarjeta de presentación, pues me parece que en el caso de Bunyés es llamativo que él lo haya hecho con la suya, fijaos que es un terreno pues normal, con un precio la mar de razonable, prácticamente todo en seco, salvo cimentación, claro, es una casa que habla de una arquitectura atemporal, pero también habla de este momento y construida en menos de tres meses. Esta idea de construir más económico, de ahorro energético, de construir en poco tiempo, etcétera, yo creo que es a tener en cuenta para solucionar muchos de los problemas que tenemos. Es una vivienda estupenda, por otro lado, no... Bueno, la reparación sería otra de las cosas que no tenemos más remedio que hacer. Esto es el restaurante Hotel Atrio en Cáceres, esto es la plaza de San Mateo, justo la parte más alta del casco antiguo de Cáceres y este es el hotel, bueno, este es un trocito del Hotel Atrio que reformaron, vamos a decir, en realidad hicieron nuevo, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, que murió hace dos años pero que hizo también, bueno, hace un año y pico. La gracia de este edificio es que supieron rectificar. Tenía la oposición de buena parte de la ciudad y los arquitectos se fueron, explicaron su proyecto y además lo rectificaron. Y siempre que les he oído presentarlo siempre acaban diciendo que mejoraron escuchando a la gente, cosa que no siempre tiene por qué suceder porque además tampoco puedes escuchar a todo el mundo. Pero les parecía que era un edificio que era demasiado imponente y supieron rectificarlo y ellos consideran que su propio edificio ha mejorado. Entonces me parece interesante esa manera de escuchar a la gente. Nada que ver con Norman Foster que me decía que él nunca, de hecho, no ha construido la terminal 2 de Heathrow, la ha construido un arquitecto español que se llama Luis Vidal que, bueno, para centrarme, no la ha construido Norman Foster que la tenía que haber construido él porque considera que el proceso de pedir opinión a los vecinos, el proceso, vamos a decir, burocrático, pues ralentiza demasiado la obra. A él lo que le gusta, me dijo en esa entrevista, son obras como el aeropuerto de Pekín que logró hacerse desde el principio, desde el encargo hasta la finalización, en dos años. Bueno, nada, esto simplemente paso muy rápido porque es simplemente edificios respetuosos, ¿no? Viajando por Asia, una de las cosas que llama la atención de cómo están conservando su turismo y sus islas es no crecer más que los árboles. Es una ley muy básica, pero me parece que, bueno, pues es que no ves los edificios, la arquitectura, por lo menos, yo pienso que la arquitectura tiene que hacer una cosa, la arquitectura y el interiorismo, no molestar, como mínimo, es lo que se le puede pedir a la arquitectura, ¿no? Y toda esta arquitectura tan integrada, esto es la casa de Carlos Quintansen que me parece que la habéis estudiado porque, pues esto la voy a pasar muy rápido, pero fijaos cómo se adapta en Galicia, ¿no? Y esto es justamente lo contrario, es un edificio de Barcelona hecho por Enric Ruiz Gelli, el Mediatic, creo que se llama, el edificio y se vendió a la prensa como un edificio sostenible. Bueno, este edificio es sostenible, no sé, a lo mejor nos tendríamos que reunir y hablar de lo que es la sostenibilidad. Hay muchos, me he hartado de ver edificios sostenibles, entre otros este, en los que lo que sucede es que la sostenibilidad es encender el aire, se queda en el nombre, vamos, fundamentalmente, y en el aspecto, en el aspecto, vamos a decir, robótico, no sé cómo calificar esto. Esto me parece mucho más sostenible, es pensar en el largo plazo, reparar, había dicho, pensar en el largo plazo. Esto es un proyecto increíble de reconversión de una cantera, o sea, devolver a la cantera lo que era de ella antes de extraer el mineral. Es un proyecto de Iñaki, Alday y Margarita Jover y es un proyecto pensado a 50 años vista. Es maravilloso porque evidentemente ellos no lo van a ver. Bueno, desde reforestación hasta senderos para pasear, todo tipo de uso, todo tipo de cambios, hasta terrenos agrícolas, en principio, hasta senderismo, todo un proyecto pensado para cómo puede llegar a cambiar un lugar sin que pierda su esencia, que sería en realidad lo deseable en las ciudades. Los cambios estacionales y los cambios cronológicos, pensado a 50 años. Esto es otro tipo de cambios. Esto es algo que en la prensa lo ha llevado un arquitecto chileno, a la prensa lo ha llevado un arquitecto chileno que se llama Aravena, Alejandro Aravena, pero es una práctica muy habitual en Sudamérica sobre todo y en Centroamérica, que se llama vivienda incremental. Es una vivienda social hecha de tal manera, aquí sería imposible, bueno, sería imposible, habría que buscar la manera de adaptarlo al poco espacio que tenemos nosotros, que se llama pero en lugar de entregar una vivienda de protección, una vivienda parcialmente subvencionada, aquí lo que se entrega es una vivienda que tú te vas haciendo no solo con tu propio gusto sino en la medida de tus necesidades. Tú la vas tuneando, vamos a decir. ¿Que tienes un hijo? Pues pones otra habitación. ¿Que quieres montar un comercio? Te montas un comercio debajo. Claro, esto es la bomba para el arquitecto tradicional que le hagan esto a su edificio. Bueno, pues a Aravena le gusta y además hay una costumbre de hacerlo y hay una responsabilidad de hacerlo. A mí me parece que todo este tipo de gestos crea civismo. Pensamos, ¡horror! Se pondrá el alicatado este, el otro. Bueno, pues a lo mejor es bonito un collage de alicatados distintos o no. Tú a veces, ¿quién ha encalado los pueblos blancos de España? La gente, los propietarios de las casas se han dedicado cada año a hacer el mantenimiento de su casa. Cuando algo es tuyo y algo te gusta lo cuidas. ¿No? Los encalados, no hay una ley que obligue a la gente a encalar su casa o a pintar su verja. Y casi toda la gente del Mediterráneo que tiene casas así las encala. ¿No? Con lo peligroso que es además. Bueno, esto es un proyecto semiartístico. Es, no sé, yo a mí me gusta a veces mostrarlo en contraposición a la escultura de, bueno, al edificio escultural de Peter Zumthor del principio porque esto está hecho, es una pérgola, evidentemente, hecha por los niños en Pakistán. Bueno, la verdad es que os voy a decir el nombre porque se me ha olvidado. Os lo buscaré por aquí, si no. Bueno, luego lo busco, si no. pero está hecha por un artista hizo que los niños de la zona llevaran los litros, perdón, las latas de aceite que ellos utilizan como combustible. Hicieron esta intervención. Esto es un proyecto también de Alejandro Aravena en Chile cuando sucedió el último terremoto brutal. le pidieron un proyecto para evitarlo, para evitar terremoto imposible en Chile, para que no sufrieran las ciudades en previsión a futuros movimientos sísmicos, que la verdad es que es brutal porque se murió mucha gente pero se murió mucha gente por el tsunami. Se murieron en torno a 500 cuando la escala de Richter fue superior al que hubo unos meses antes en Haití. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las ciudades están bien construidas. Entonces, él, Aravena, propuso un proyecto a tres plazos. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto plazo tengo? Etcétera. El primero era llevar agua a la gente y la manera de llevar agua a la gente era esta que se le ocurrió. Convertirlo de nuevo en un juego de niños. ¿Os puede parecer broma? Pero yo creo que necesitamos más ideas como estas. Hacer trabajar entre comillas a los niños. Los niños no necesitan trabajar, necesitan jugar pero necesitan sentirse útiles y necesitan, y eso es otro de mis temas y aquí solo lo apuntaré, necesitan estar en la ciudad. Y nosotros como ciudadanos necesitamos que los niños vuelvan a la ciudad. Porque creo que una de las grandes pérdidas de la ciudad han sido los niños. Los niños han perdido la escuela que representaba para ellos estar en la ciudad y aprender lo bueno y lo malo que existe en la vida y que por lo tanto existe en las ciudades. Aprender a defenderse, aprender a protegerse, aprender a manejarse, aprender a tomar decisiones, cruzo en rojo, no cruzo en rojo. Hoy en día los niños no hacen esto, la mayoría de los niños no hacen esto. Yo vivo en Madrid y me parece fascinante cómo la mayoría de los niños que van al colegio con mis hijos viven en, ellos lo llaman urbas, urbanizaciones, que tienen como una pista de pádel, que se están todo el día peleando para jugar y tienen como una especie de césped y una piscina. y hay un vigilante en la puerta como sucede en los barrios con más dinero de Sudamérica, de Centroamérica. Pero esto antes en España no era tan habitual. Vamos, a mí por lo menos en Barcelona tampoco lo considero que sea tan habitual. A mí me da mucho miedo. Ellos los llaman urbas, decía, pero yo les llamo gueto. Para mis hijos sería el sueño vivir en un sitio de estos, siempre me lo dicen. Pero bueno, pues no, de momento no. Bueno, otras alternativas, las situaciones de emergencia, Shigeru Ban, bueno, es una persona, a mí me interesa porque es un arquitecto, estrella en realidad, porque hace obras muy emblemáticas, pero dedica parte de su tiempo sin cobrar a enseñar a otros a construir viviendas de emergencia. A construir viviendas de emergencia con los materiales que hay en cada lugar. A veces, tubos de cartón, porque pesan poco, se pueden trasladar o se pueden fabricar, otras veces con cajas de cervezas, otras veces con un montón de cosas. Esta foto la suelo poner porque, bueno, esta representa para mí, la verdad es que es un poco raro que esté aquí, pero es una ferretería evidentemente valenciana y me encanta porque me parece fascinante que el dueño de una tienda cada día monte esto. Me parece, no sé, un poco como hacen los libreros que venden libros de viejo en la cuesta de Moyano, que cada día hacen un traslado brutal fuera. Entonces, me parece que si la ciudad se va vendiendo a trocitos o se va alquilando, mejor dicho, a terrazas, a pistas de patinaje, a todas estas cosas que están metiendo, al final, les harán pagar a estos, a estos que hacen este trabajazo cada día para hacer estas instalaciones y al final nos perderemos también esto, en las tiendas y en los comercios y en las cafeterías. Bueno, esto es nada, los edificios abandonados. Esto es un ejemplo, como yo vivo en Madrid desde hace 12 años, pues tengo esta parte madrileña y esto es una cosa, un ejemplo de lo que es maravilloso, de lo que merece la pena endeudarse por hacer. No como lo han hecho estos, pero sí, esto es el río Manzanares, el paseo por el río Manzanares, un espacio público hecho por un gobierno público, publiquísimo, un exitazo, hecho por un gobierno de derechas y tiene prácticamente todo lo que tiene es bueno. Dura prácticamente nueve kilómetros, te permite ir en bicicleta o corriendo o andando con una única interrupción a lo largo de las dos orillas del Manzanares. Tiene fuego, es un logro, es un logro, en fin, de los arquitectos que yo creo que se han dejado la vida aquí, porque estos pinos que veis aquí plantados están plantados en un sustrato de 80 centímetros, que es, bueno, 80 centímetros, en fin, pero es muy poco. Entonces, lo que pasó aquí es que el entonces alcalde Gallardón prometió que iba a cubrir la M30, que es una especie de autopista que rodea a Madrid, un cinturón de circulación, ¿no? Entonces, la cubrió, la cubrió y la cubrió de manera muy barata, los ingenieros la cubrieron muy barata, pero no calcularon cuánto peso podría soportar aquello. De manera que tuvieron que hacer el trabajo dos veces estos arquitectos antes de ponerse a trabajar. Y de manera que hay momentos en los que tuvieron que hacer, y ahora es una de las gracias que nacen a veces de desgracias, el jardín, que va adaptándose, va haciendo referencias a todo lo que se va tropezando, tiene como una topografía que no es llano, que los ríos, claro, es bastante, relativamente plano, las orillas de los ríos, no es plano porque debajo tiene la M30, entonces hay zonas en las que sube, zonas en las que baja y al final, yo personalmente creo que ha salido ganando. Además de todo eso, se hicieron puentes, este es un puente que une las dos orillas y que, bueno, hay más anécdotas que contar, merece la pena muchísimo visitarlo. Este conduce al Matadero, que es otra de las cosas buenas que está pasando en Madrid, a no ser que lo empiecen a vender a trozos, que me temo, como me temo, pero en cualquier caso, bueno, esto lo hizo Daniel Canogar, que es un artista plástico, vamos a decir, lo que hizo fue fotografiar a gente de los dos lados, de los dos lados, de las dos orillas y hacer un mosaico de vidrio, con piecitas de vidrio. Entonces, claro, son gente de los dos lados del Manzanares que durante años estaban uno frente al otro pero no se podían ni hablar, ni ver, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, bueno, estas más zonas de este proyecto, que es, ya os digo, brutal, esta parte más barroca como haciendo referencia, y este, esta especie de tirabuzón, es un puente que construyó Dominique Perrot, el arquitecto de la Biblioteca Nacional de Francia, uno de los concursantes del Museo Nacional de Andorra que os contaba antes, lo construyó porque fue muy difícil que un proyecto que no tiene una postal ganara un concurso en el que participaban pues Culjas, Cazullo Seyima y el alcalde pues quería una postal para Madrid. Finalmente, gracias a una persona que es profesor de paisajismo en Harvard, consiguieron convencerle que la suma de autores que son un montón, son paisajistas españoles, bueno, y arquitectos españoles, Fernández y Isla, bueno, son muchos grupos, que un equipo podía hacer un proyecto mejor y que un hilo conductor en la ciudad era más importante que una arquitectura reclamo. Esa es la parte que se vuelve seca para entrar al puente del rey, para entrar en la casa de campo, une la ciudad con la casa de campo, bueno, es espectacular, sinceramente. Y además de ser espectacular, en fin, ya os digo, es brutal, además de ser espectacular se ha producido el efecto que ha empezado a colonizar esa idea de llevar vegetación, de construir espacio público a las zonas de alrededor y todos lo han hecho utilizando, pues eso, si no te quieres equivocar pues te vistes de negro, pues si no te quieres equivocar reduce el número de materiales. Aquí todo es vegetación y todo es granito, granito puesto de varias maneras, granito molido, bloques de granito, adoquines de granito, etc. Esta idea de recuperar los ríos es otra de los grandes logros actuales, sabéis que nuestras ciudades han crecido de espaldas a los ríos, esto sucede lo mismo en Portugal, un ejemplo en Portugal, ¿qué pasa? Que las márgenes de los ríos estaban despejadas por miedo a inundaciones. Ahora ya los ríos están canalizados, hay presas, etc. Es muy difícil que produzcan inundaciones, pero en cualquier caso, por si las producen, pues es bueno dejar espacio vacío. Gracias a ese espacio vacío, que a lo mejor se inunda una vez al año, podemos tener parques maravillosos y podemos hacer que las ciudades pues respiren y crezcan por ahí. La idea de dejar espacio vacío está también presente en algunas de las intervenciones para mí mejores de los últimos tiempos. Esto es el Templo de Diana en Mérida. José María Sánchez lo único que hizo fue hacer el vacío como si fuera, bueno, primero para que se pueda ver, pero teniendo el espacio que tenía el monumento original. Bueno, esta es otra intervención callada de David Chipperfield en el Museo de Berlín de la Isla de los Museos. Esto es una reconstrucción que ni es el pastiche que hizo, por ejemplo, ni es el sitio raro que hizo Norman Foster, pobre, le estoy dando y me ha parecido un gran arquitecto, pero bueno, lo que hizo en el British Museum, aquello no es el British Museum. Está bien, sí, podemos todos tomarnos un café, podemos pagarlo, insisto, en el atrio tiene su gracia, pero es como de plástico, a mí siempre me ha parecido como plasticoso. Este es un edificio maravilloso que merece la pena visitar porque para mí consigue hablar en idioma actual, vamos a decir, respetando el pasado y poniendo la relevancia sobre el pasado. Y esto, y yo creo que lo voy a dejar así porque ya sabéis que me gusta, me da pena porque tengo muchas más imágenes, pero creo que tengo que ir concluyendo, esto es otra imagen de Medellín y representa para mí de nuevo en uno de estos barrios donde vive la gente que en realidad construye las ciudades, representa una idea del civismo, de la diversión, del goce, de lo que podríamos encontrar en las ciudades si no tuviéramos otros objetivos. Bueno, muchas gracias y gracias por paciencia. Gracias. Lo digo por no abrumar. ¿Queréis que siga? ¿Sí? Los alumnos por lo menos tenéis que tener la clase de dos horas. ¿O preferís preguntar algo? ¿Cómo queréis? Sí. No me consta que haya hecho eso. Hizo una silla que era en realidad una especie de cinta, que era la manera de sentarse en Paraguay, de un tipo de indios, de Paraguay, que se ataban los pies para no caerse. Se ataban los pies a la espalda, digamos, pero no me consta lo de la lámpara, no me consta. Sí. Gracias. 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 Agradecer esta tarea, que realmente es un referente a la prensa, a la necesidad de la organización de la institución. Es decir, que me ha parecido, bueno, que es absolutamente pedagógico lo que explica, es que creo que aquí hay gente de muchos contextos culturales y sociales, culturales, sobre todo, de experiencias diversas, de países que están en momentos diferentes económicos, que el nuestro, por ejemplo, mucha gente latinoamericana está en países que están acostumbrados con el momento de crecimiento económico y que seguramente lo que hoy estás explicando es algo que antecede a lo que posiblemente pase también después en estos movimientos públicos en esos países. En estos países ahora hay todavía esta condición social precaria, pero también hay un crecimiento que está haciendo, por ejemplo, en Perú, no sé si hay alguien aquí, pero bueno, pasando cosas desde el punto de vista de la arquitectura, que son las que nosotros tuvimos o hemos tenido recientemente aquí, y que ahora vemos que ha habido realmente una exageración en el proceso. Es maravilloso, es un edificio maravilloso. No sé si pensabas decirlo después, que quedase claro que el arquitecto precisamente es un arquitecto que no juega para nada a estas consecuencias. Por supuesto que no. Ese edificio tiene unos secretos, digamos, para ser vivido, experimentado en una absoluta forma extraordinaria. No, como un objeto quería, porque realmente parece como aterrizado. Es cierto lo que dices, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que Zumthor tiene lo que tú esperas de la arquitectura, que es que un espacio te conmueva, que es lo que esperas cuando vas a ver arquitectura, ciertamente. Pues lo siento si habéis hecho la asociación de si tal vez está mal puesto. Quería demostrar la importancia de la fotogenia, porque la gente, bueno, del valor de imagen, ¿no?, sobre cualquier otro factor. De todas formas, yo también te voy a decir dos cosas a ti. Una, es bueno que los periódicos existan, sí, para hablar de arquitectura, para todo, porque también están en juego. Pero, en cualquier caso, los periódicos somos culpables de mucho de todo esto, ¿no? Porque, a ver, durante mucho tiempo tu jefe solo te compraba cosas, o sea, solo le interesaba que sacaras cosas de famosos. Y, claro, esto es un círculo vicioso, porque si solo sacas cosas de famosos, solo son famosos los famosos, y al final los famosos se reparten el mundo, y famoso, 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 y al final, ¿no? Por tener tú la sensación de que controlas la información que está saliendo, que controlas en el sentido de que sabes lo que es, ¿no? Que tú no lo conozcas no quiere decir que no sea importante, ¿no? En ese sentido, como reacción a la crisis, yo creo también, y como reacción a ver lo que está pasando con esto, ha venido bien de cara a informar sobre otras cosas, ¿no? Ha sido importante, y también de cara a uno mismo, ¿no? Porque, pues, uno aprende después de verlo. A lo mejor, cuando llegó el Wunheim, todos dudábamos, y luego, pues, en el fondo es humano pensar que, a lo mejor, también te va a salvar a ti tu pueblo, meter una cosa de esas. Hay una parte humana, ¿no? Y luego, en referencia a los otros países que ahora pueden estar tomando decisiones que nosotros ya hemos tomado, dos cosas. Una, que sucede que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y que no todo el mundo quiere utilizar la experiencia de los otros porque piensa que le puede salir así o así, y tiene razón, tiene razón China. Ciertamente, como China entera se ponga a ir en coche, no sé qué va a ser del planeta, va a ser imposible, pero tienen derecho. O sea, no podemos decir eso mientras nosotros mantengamos el coche. Eso o no. Justamente, ¿no? A lo mejor no lo veremos nosotros, pero les pasará a nuestros hijos. Pero, en cualquier caso, y con respecto a lo mejor a la parte latinoamericana, yo creo que ellos nos llevan una ventaja. Y es que nosotros nos olvidamos muy pronto de trabajar desde la escasez, de la información que la teníamos. Porque nosotros vivimos una posguerra en la que se construía desde la escasez. Decidimos olvidarlo, decidimos borrarlo del mapa. Y ellos llevan años haciendo esto. Tienen también la ventaja de que ellos pueden hacer celosías y vivir todo el año así, porque su clima, de la mayoría de los países, lo permite, de muchos de ellos, lo permite, de Centroamérica, sobre todo. Entonces, yo, para mí, es la gran incógnita. Yo, actualmente, sigo con muchísima más atención lo que pasa en Latinoamérica que lo que pasa aquí, la verdad. ¿Nos vamos? Yo, actualmente, no sé. Yo, actualmente, no puedo seguir preguntando en la otra clase. Vale. Sí. ¿Tiene razón, no, es un torre, totalmente? Totalmente, totalmente. Totalmente. Es que no, no... Otro.